Y la Unidad Administrativa de Salud de Arauca sigue fortaleciendo la línea de emergencia 125, con 5 psicólogos se han evitado 90 suicidios en el departamento de Arauca. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca a través del programa de salud mental viene fortaleciendo la línea de emergencia 125 que está funcionando desde el año 2012 con 4 psicólogos. La línea de atención a urgencias y emergencias funciona aproximadamente desde el año 2012. Hemos estado intentando fortalecerla. En un principio funcionaba con 4 psicólogos que hacían turnos de 24 horas. En este momento hay 5 psicólogos, 4 están en turno y uno está disponible. El psicólogo disponible lo que hace es desplazarse hacia las casas o hacia los lugares de trabajo. Ahí ellos hacen talleres de prevención de la conducta suicida, psicoeducan a la población en conductas de riesgo y en detección de conducta suicida para prevenir este flagelo que afecta a la comunidad araucana. La funcionaria aseguró que también se ha desplazado hasta el centro poblado de Filipinas, donde se encuentran los excombatientes de la FARC. También hemos estado en Filipinas con la población desvinculada del conflicto armado, realizando diferentes acciones para promover la convivencia pacífica y la resolución de conflictos en esta población. La línea de emergencia es atendida por un psicólogo para tratar la problemática de la persona que lo requiera. Ahí contesta o un psicólogo o el médico regulador. Entonces usted marca 1, 2, 5, la línea suena, contesta un psicólogo o un médico regulador. Si contesta el médico deriva la llamada al psicólogo, si contesta el psicólogo es él quien hace la intervención y ahí puede manifestar su malestar. Con esta línea de emergencia se han atendido más de 300 casos en el departamento de Arauca. Llevamos atendidos más de 300 casos de malestar psicológico en lo que va corrido del año. Aproximadamente unos 90 han sido de conducta suicida. Según la profesional, durante seis meses se realizaron campañas para prevenir la violencia contra la mujer. Desarrollamos acciones durante seis meses aproximadamente. La idea fue prevenir la violencia contra la mujer, desestimar todos esos constructos machistas que existen en la población araucana del municipio principalmente y logramos una meta que realmente nos tiene muy satisfechos. Trabajamos con 1,607 hombres del municipio de Arauca, de empresas públicas, de empresas privadas, de la comunidad en general, de colegios. Ha sido de verdad un proyecto bien interesante. Desarrollamos muchas acciones. Llegamos hasta Caño Limón, que es un lugar de tan difícil acceso. Estuvimos en el ETCR también. Realmente tuvimos mucha acogida. Logramos trabajar sobre los imaginarios y los constructos con los que nos crían tanto a hombres como mujeres araucanos. Trabajamos con hombres entre 8 y 56 años y la meta realmente es asombrosa. ¿Cuántas intervenciones? Con la línea de emergencia se han podido evitar unos 90 casos de suicidios en el departamento de Arauca. Música